Saludos Plagas, soy Boycube y bienvenidos una vez más a este Detonador Canal Hoy, con Amexai, Capítulo 8, Explosivos ¿Qué tal? Eh... Mira, me cambié el peinado, me puse unos buenos DREPS Ay... Unos buenos, buenos DREPS Tengo un hueso en el DREPS y me he dado cuenta de hecho Bueno, mola porque tienen físicas todas las... Los mechones independientemente Y si hago así Estaba teniendo L de metal ahí a lo loco Es posible que me ataque la purga hoy porque se ha localizado tu base La purga acabará por llegar, lo que me dice este medidor de purga Para que dentro de poco es posible que me llegue la purga Eh... así que me toca hacerme rápido los explosivos Porque quiero... Como no puedo raidear, porque estoy jugando solo ¿A quién voy a raidear? Eh... Podría utilizar los explosivos para defender mi casa Entonces, aquí Farmeé un montón de azufre Vale, tengo conclusión aquí, ya Farmeé un montonón de azufre De... Fuego férreo Y ya puedo craftear bastante de estos Bueno, ocho Ocho explosivos Vale, vale, pues nada Ocho de estos Que se crafteen Mientras tanto voy haciendo los jarrones que tengo que hacer para... Para colocar los explosivos ahí Porque estas trampas se hacen con el explosivo ya hecho Quiero hacer de estas para colocar por ahí Y dejo una de estas para probarla por ahí Bueno, una o dos Dos, dos Voy a dejar dos de estas quietas Para probarlas Y el resto las convierto en trampas de estas Las necesito jarrones Jarra de barro ¿Estas las hacía yo o las hacía el artesano? Las hacía el artesano Eh... aquí No, aquí no Aquí Jarra de barro, 50 vale 50 de piedra Voy a hacerme... 8 3, 400 Bueno, no sé si llega la purga ahorita Si llega, pues se alarga un poquito el video Si no, pues testeo esto y ya estaría 8 Ahí están Ah, también me... Fui de nuevo al campamento ese que se la tengo... Sentenciada al campamento que está allá Siempre voy a joderlos Y me traje una bailarina Y esto se cubrió ya Y esto ya casi está Bueno, la bailarina ya casi está Le falta un poquito Eso se demora muchísimo más Eh... no son héroes Son... NPCs de tier 4 O sea, el tier máximo de los guerreros comunes Como... O de los... De los NPCs comunes como este es tier 3 Pues esos son tier 4 O sea, Freyja... Freyja es tier 4 Johan es tier 4 Eh... Y son mejores obviamente que los NPCs de tier 3 A la zona Ahí viene la purga Mierda, me cansé de hacer las fainas Viene la purga loco Eh... Vos conmigo Ustedes a proteger la zona Eh... No, tinto de oro, no El tigre Proteger... Zona Eso Y que llegue pues que se le tiren encima Porque que más Que no sé que... Que llegue, si llegan NPCs o que... O vengan tigres o vengan... Yo que sé... Demonios Hala... Porque llegan 8 minutos Vale, vale... Alcanzo, alcanzo a hacerlas Ya estuvo Pfff... Lo llevo a 6 Vale, faltan 2 Y aquí faltan... Ya estoy, ya estuvo Brea Brea Tengo Y... Rápido señora, rápido Funda eso Tendría que hacer más fuego férreo Y podría hacer de hecho más fuego férreo Primero voy a hacer estos explosivos porque también me pide... Brea el explosivo en sí Rápido, rápido Polvo de dragón Eh... Ahora... Tengo Brea, jarrones y fuego férreo Y... Polvo de dragón, digo Y me hago... 8 de estos Vale, 5 5 5 de Brea me pide por cada uno O sea... 40 O sea que puedo dejar aquí... 460 Ah... 450 Es que esto crafte más fuego férreo Si... Si, no? Si porque para esto... Si Fuego férreo Vale ¿Qué pasa? Eso Vale Ahora... Eh... Después de esto me toca hacer... Las trampas que son estas No es así esta o esta Ah... Pero no tengo icor No, no tengo icor ¿Qué más era? Azufreí Palitos Y hierro 860 Y... 6 Eh... 860 A ver... A ver... Vale, me faltan... 100 palitos más Tsk Ah no, pero que voy a hacer solamente 6 de estos, 6 trampas, 1, 2, 3, 4, 5, 5, damos 5 minutos, bueno 6, voy a colocar las trampas, 4 minutos me quedan, 5 minutos, aquí voy a colocar una, esto se verán, o sea los enemigos la verán, porque no puedo, no entiendo a ver Pimba, porque no puedo colocar la trampa, a ver Pimba, no puedo construir, ah no puedo construir durante la purga, claro, vale, 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 para arriba, para arriba, no se puede construir durante la purga, vale, vale, ahí vienen, ahí vienen NPCs, entrate señora, entrate, vale, cierro la puerta, y te cargo y te subo, pero, pero seguí, no se puede construir durante la purga, vale, 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 de haberme lo dicho eso, de haberme lo explicado así que tal cual, no puedo construir durante la purga, no tuviera yo que aceptar estas ayudonas para no poderlas hacerle, pues, pase con esta gente, ya que puedo también a los de la purga, agarres porrazos también, que carajos, eh, arco, a ver, por acá me puedo subir, lo chévere de este corral, eh, marchate, lo que veo es que ataca, ¿dónde están? ¿dónde están? venían por aquí, no, esta es mía, esta es mía, venían por este río, por este lado del río, mirad, 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 ahí vienen, solo vienen esos dos, vale, ok, los esclavizo, loco, qué nivel son, nivel 1, exiliado, exiliado nivel 2, ojo, aguante, 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 no menos, no menos, y ya me está reforzando la quera de arriba, porque como mola el movimiento del cabello, este nivel 1 si te mata, reviento, alma, ahí está, eso era la purga, allá hay otros, vale, ahí vienen tres, estos los voy para arriba, venga, parce, me vienen a reír y los esclavizo, me encanta este puto juego, vale, a ver, tuve problemas, eh, el OBS me falló y no me grabó el parte de la purga, la purga ya pasó, eh, nada, aquí se reinició ya este medidor, no sé que volverá a llenarse, pero más rápido, o no sé, y volverá a aparecer una purga igual o más poderosa, no sé, eh, no sé qué pasó, estaban aquí los tipos, o sea, me fui para acá, estaba en la purga, cuando lo que quedó grabado, es que me fui por aquí, ta 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 ta, la pared, llegué hasta donde los perros y los perros empezaron, los lobos empezaron a matar a los de la purga, dije listo, GG, me subí por el otro lado base, eh, algunos terminaron de morir acá, eh, exiliados de la purga, y los lobos se vinieron hasta acá, a buscarme a mí, por ese lado bien, porque no sé qué le pasó al OBS, o sea, me, me dio por salir, me tabule, me di cuenta que no estaba grabando, primera vez que me falla el OBS, F, eh, y menos mal me dio por tabular porque si no tampoco hubiese quedado grabado esto que es el testeo de los explosivos, y dónde voy a colocar los explosivos, ahora tengo que buscar dónde deje los explosivos, a buscarme, aquí no está, aquí tiene el tigre, acá, vale, eh, pues nada, voy a colocar minas por ahí a lo largo de la escalera que ya sé que se vienen por ahí, o sea que intentan siempre buscar la forma de subir y la encuentran, poco a poco la encuentran, eh, entonces voy a minar la escalera, no sé, no sé si la mina se active conmigo, es lo que quiero testear también, y de paso quiero probar cómo funcionan los explosivos estos, los jarrones, o sea, la mina, mira, ahora sí me deja construir, claro, es que ahorita no me dejaba porque estaba la purga viniendo, listo, vamos a hacer el testeo si me estallo yo también con ellos, la he puesto, ¿no? vale, creo que sí, algo sonó, algo se activó, algo sonó, suena como un clic, asumo que está activada, vale, corre, vale, sí se estallan conmigo, se estallan conmigo también, pero no me hace daño, no, no, no voy a colocar minas ahorita, o sea, de pronto sí, para probar una que otra, voy a llevarme una mina y un jarrón a algún asentamiento de estos tipos, de NPCs, para testearlo más que nada, para ver si les hace daño a ellos, creo que esto realmente es para, para, bueno, por lo menos la trampa es para hacerle daño directamente a NPCs o a jugadores, pero el explosivo, el jarrón, no sé, yo asumo que sí, pero pues, no sé, vale, me vine con Germán Elik y con Bedergalningen hasta acá, Bedergalningen y él es el tigre, super nombre, eh, hasta acá, eh, me acabo de matar a un bicho de estos, a una iguana de estas, salamandra, vale, a una salamandra de estas, eh, y me dio ikor, me dio 5 de ikor, no está mal, ah, toma, toma tigre, lucha, tigre es lo más OP que hay, eh, y me dio ikor, vale, entonces, voy a matar a estas salamandras, y después me meto a la cueva, para que se consigue bastante, con esto parece que me dio ikor, vale, vale, ahí, ah, y me da glándula burátil también, o sea que me sirve para matar, para hacer, eh, las doce, los dos explosivos, tanto el jarrón como el, como la, la granada de fuego, la granada de fuego infernal, creo que se llamaba, algo así, ahí está, ahí está el licor, perfectísimo, eh, vos comete lo que te lo estoy ganando, a pulso se lo que gana el tigre, vale, vamos a ver aquí, vale, ready, ready, esto, no lo llevo, también, eh, esta antorcha aquí, no estaría, pesado, no estoy, vale, vale, voy, con el hacha, con el cuchillo de carnicero farnaólico, por lo menos con los, con las salamandras, que debería, y acá hay otra, voy a matar a esta, matarle un ratito, pero no la infeliz, vale, ok, si me da más con el cuchillo, porque con el otro me da carne silvestre, y la piel, es como que el cuchillo le, le extrae el, el veneno y, y las glándulas de veneno a los animales, quería probar, con la araña, con el escorpión, y con la serpiente, la serpiente me dio incluso sangre de, de demonio, la culebra está grandota al desierto, a ver, licor, carne, licor, carne, pero esto me va a dar carne, o sea, bastante, pero sería bueno que también me tirara de licor, como los otros, por qué no me tirara licor con, o sea, que es muy random la cosa, o sea, que, que poder utilizar cualquier herramienta, y, y aún así, el licor sigue siendo random, o sea, sigue teniendo una probabilidad de dropeo, quién sabe, ahhh, come, 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 eso, come, a ver si ponen el cuchillo este, que este se me da carne, ahhh claro, este me da quitina, ahhh No, solo me da quitina, le voy a cambiar la configuración Solo me está dando quitina con el cuchillo O sea que sí o sí es con el... digo, sí con el cuchillo, en cambio con el cuchillo de carnicero En cambio con el cuchillo de carnicero me daba... Eh, hay cristal, tengo un huevo, me voy a llenar de cristal Ok, se da, se da, digo, te la daña para hacerse da Y cor, carne coño Viste, me la pone esa rata ¿Licor? La carne... Ay... Se ha muerto y ya lo estoy picando Nah, esto no me están dando carne, digo, no me están dando... el licor Voy a buscarme salamandra más bien Que me da ganas de floresta, cuidado a ver que hay Queda que hay un bolsa siria Engancharlo Ah, no lo vi Oye, ven y te la daña Coño Pfff, los tigres que genial No me dio nada está Oye Que laeda Que la daña Que la araña Que la araña Que la araña Que la Araña De la araña, 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 vale, eh, fuego, acá hay NPC seguro, ¿quién plantea eso? De la araña, de la araña, de la araña, de la araña, eh, ¿quién plantea eso? ¿Qué más? ¿Qué más aquí? No hay nada acá. ¿Qué es esto? Eh, una entradita. Ah, no, pues no. Móvete, tigre, hasta allá. Seguime. No puedo subir hasta allá. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es una malmorra? Epa de intelectual. ¿Dónde? ¿Dónde me dijo eso? Epa de intelectual. Ah, aquí hay un cajoncito. Ah, aquí hay un tigre. Necesito un cristal de colores. Aquí. ¡Arre, arre, arre! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Ataca! ¡No! 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 Ah, araña. ¡Oh, que me mata el tigre! Si es un boss, si es un boss que pega como el carajo Eh, buah, aquí le dan, sangrados, sangrados Por lo menos salen los sangrados, ¿qué pasa? Vale, el culo es como que inmune, el culo no va a sangrar Aumento de corrupción Ah, ah, ah Atacado, veona A ver, el culo es teniendo bastante daño también Necesito un arco, necesito un arco Vamos con el tigre que está reventadito, ya va por la mitad. Retirada, retirada, tigre. Retirada, tigre. ¡Seguime! ¡Corre! ¡Volveré! Me revienta ese bicho. ¿Se quedó allá abajo? No, no, no se quedó. No se quedó. Corre, volcón. ¡Corre, volcón! Ahora. ¿Cómo quedó? Quedó por la mitad. ¿Qué fue eso? Vale, voy a farmear acá el core con estos bichos. Y esta cueva me la noto para hacerla en el siguiente capítulo. A matar a ese bicho. A ver qué hay ahí dentro. A ver qué me lo tengo. Porque, a ver, el gato le hizo un 25% de daño. El tigre. ¡Au! El tigre le hizo un 25% de daño. Así que... Difícil, difícil. No es el boss. Por lo menos ese no. Vale, ya voy rumbo a casa. Conseguí 80 de icor. Eh... Descarto que las arañas me den icor. Me las dan, eh... Los lagartos estos, las salamandras. Y con el cuchillo de carnicero. Entonces, nada. Ahora llego, me hago las cuatro trampas que me permite hacer 80 de icor. O un 20 por trampa, si no estoy mal. Eh... Y que lo cargo. Eh... Y... Y... La sitia a testear en el campamento este donde siempre testeo las cosas. Y que quede allá cerca de casa. Acá. O sea... Realmente raidear en con amixal no es tan difícil. Lo único que le veo problema es el fuego férreo porque necesita el brea. Y la brea, la haces escurtiendo. O sea que... La demora realmente es esperar a que el curtidor te saque la brea. Que tienes que conseguir pie para colocarla aquí a curtir. Entonces para farmear, mejor dicho. Para rayear eso. Conseguir pie para curtir. Que el curtidor curta y saque la brea. Con la brea la metes en la mesa de alquimia y haces fuego férreo. Entonces tienes que ir a farmear azufre. Para farmear azufre te haces la máscara y te vas al manantial. Farmeas el azufre que quieras. Te vuelves. Y con la brea y el azufre haces fuego férreo. Cuando te vayas a farmear eh... La sangre de demonio. De pasadita te farmeas unos 2000 de cristal. Que si farmeas super rápido. Se dan un montón. Eh... Y tienes ya eh... Cristal, sangre de demonio y fuego férreo. Para hacerte la... El polvo de dragón. Con el polvo de dragón. El jarrón. Y... Prea. Te haces el jarrón explosivo. Y con el jarrón explosivo. Y... Por ejemplo. Icor. Y veinte palitos. Y veinte de metal. Te haces la mina. Eh... La trampa de vapor. O con el jarrón explosivo. Y veinte de metal. Veinte de... De palitos. Y... Glándula explosiva. Creo que era. A ver. No. Y azufre. Y azufre. Y azufre. Que hacer la trampa de fuego. La trampa explosiva. O sea que... Realmente es muy fácil farmear el... O sea... Raidear en Kona. Es fácil. No... No es tan... Tan difícil como en otros juegos. Vale, vale, vale. Vale. Me mola. A ver. Quiero testearla. Quiero testear la trampa. Me voy con una mina. Una de estas. Y una de estas. A testearla en el campamento ese. Pues bueno. Me voy a testear el... 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 La granadita. A ver qué pasa. Vale. A ver. Pimbo. Por si acaso. Bosque. Ataque. Aquí. Voy a irme por el otro lado para llamarla hacia el otro lado de la montaña. Lejos del caballo. A ver. Vale. No puedo construirla acá. Aquí. Este es el límite. Aquí. Y esta es la de fuego. Pimbo. Y esta es la otra. Pimbo. Ahora. A llamar a uno de estos para que venga y se las coma un rato. Aquí. Allá viene uno. A ver. Que me afane este hostiar. La de gas. O esta es la bandera. Venga. Si, si. Es por proximidad. Es re loco. Esta ya. Revienta feo eh. Alcanzó a reventar a más de una arqueora ya. Dejame. Vale. Ojo al arquero de fondo. Ojo al arquero. Ojo al arquero. Ojo al arquero. Ahí esta. Jajaja. Vale, vale. Me muelo. Dormíte un rato. No, 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 no. Ahora que arquero. Vale, vale, perfecta. Ahora esta. Pues la pongo aquí cerca. Como vola ese huevón. Aquí, vale. Que se venga este arquero. Vale, ojo a los alquileres del fondo, ojo a los alquileres del fondo, ojo a los alquileres del fondo. Bueno mira, la nube tendrá que 10 metros de diámetro, vale pues, cumplía la tarea, testeaba los procesos, testeaba lo que quería testear, y hace radiar en colonel sal, y hace como por lo menos. Si les gustó el video, déjense un like caso que se vea, coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos plaga.